Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Yo disfruto estar contigo y tú estar conmigo No perdamos más el tiempo, dejemos de ser ambiguos De ser algo más que no podía pasar Si estar contigo baby, donde siempre quise estar Hoy somos dos, luchando contra el mundo Disfrutando nuestro amor en cada segundo Disfruto levantarme a la mañana Mirarte a la cara y ver a mi bella dama Tengo a mi lado lo que jamás pensé Te miro y mi cabeza enloquece por usted Ojalá sigamos con el mismo amor cada día Derte sonreír, esa es mi alegría Soy tu compañero, hasta tu mejor amigo No te dejaré caer, tú estás conmigo Yo no pedí nada, ni creía en el amor Pero apareciste vos y todo esto cambió Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante ponerte de frente, hacerte sonreír Sos el sol de mi mañana, disfruto cada semana Estar a tu lado y abrazarte hasta mañana Me inspira tu mirada, sin vos yo no soy nada Quiero decirte al oído que sos lo que deseaba Una mujer hermosa, pero mi bella dama A tu lado estoy contento, sos lo que necesitaba Miro esa carita y esa sonrisa perfecta Viajamos a la luna y miramos las estrellas Ya no quiero mirar a ninguna mujer Solo quiero estar contigo mirando el amanecer No me importa tu figura ni tu manera de estar Para amarse necesita lealta y sinceridad Y sé que algún día esto se va a terminar Solo quiero guardar los momentos que tuvimos Todo lo vivido, pero sigo disfrutando lo que me quedo contigo Me complace amarte, disfruto acariciando y ponerte a mí Es escalofriante ponerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan prelosa por estar suyo Y por todas las veces que te he perdido Y por todas las veces que te he perdido